Aquí está el Menak vs. Bijay, os va a reventar, no soy Daruma en la FMS Internacional Vale, vamos a ver Menak vs. Bijay, os recuerdo que no pudimos reaccionar a la FMS Internacional en directo Pero no fue culpa mía, en realidad casi nadie podíamos, por temas de organización y por temas de contrato Casi nadie podíamos, no voy a explicaros por qué, porque ya lo he explicado por Twitter Y si no me sigues en Twitter, ahí está el problema Y se lo damos en 3, 2, 1, 5 En la caja del mago, mi hermano, en esta, vine yo a hacerte la fiesta Ay, él es muy bueno, dicen que tiene la orquesta, pero los callos de verdad, no protestas Cabrón, te falta un montón, tú quieres ganarme pero no tienes mi don Hay mucho rencor en tu corazón, yo vine a limpiarte el profundo de la razón Oye, yo veo esto y la diferencia de tamaño entre Menak y Bijay da un poco de miedo O sea, yo me he puesto al lado de Menak y le he dicho Menak, ¿cuánto crees que aguantaría sin morir si me pegas un puñetazo? Y claro, 2 segundos hasta que choco contra el suelo, porque es que es enorme Literalmente que me pongo al lado de Menak Y Menak es que de verdad me saca 3 cabezas, es un hombre enorme, es increíble De verdad que es increíble Me van a banear Yo no uso esas palabras despectivas Yo, yo soy buena persona Yo, yo no he hecho esto, ¿vale? Una regadera, en el rap profundo de la razón, oye, nega Ay, no, ir para atrás, no Déjame eso porque estás como una regadera En el rap no queda esencia callejera Por eso traigo el cepillo para limpiar esa escuela Es yo, manito, ¿qué me estás contando, cast de bruces? Yo te invierto todas las cruces En esta rima soy como disco es tú Porque si me miras a los huevos relucen Te falta un montón porque esto es simia Tú eres un vikingo y una marquilla Por eso es que tú no tienes Que no me ha ido del objeto Hoy vine a limpiarte el alma Por eso es que yo te maté igual Yo te gano siempre igual Esto es un gallo, miren, chavales Gallo de verdad, canta en todos los corrales Cantan todos los corrales, no hay envidia Tengo más líneas que en la Biblia Yo soy un vikingo, tú eres una valquiria Tú puedes con uno y el resto de la familia Yo, chicos Sabes que te lo hago y lo hago despacito Me voy a llevar los huevos de oro en esta liga El oro no es de que lo siembra Es de quien lo cuida O sea, me va a menar que un poco flojo, ¿eh? Tú eres mío, pana Por eso tú sabes que mi high con cristal te gana Mira qué bonito lo que me encuentro, pana Oye, el chancho pierde contra la rana Por eso es que yo te mato Con mí no eres rapero, cabrón Tú eres un novato Es más, yo soy la ley Que convierte este objeto en mi propio skate En tu propio skate, digo Espérate un momento, chaval Claro que soy una rana en esto del ramo Madre, me enseñó a saltar antes que andar Yo, silencio Sabes que te lo hago y que es un privilegio No quedan más objetos, ¿eh? Hostia, sí que parece un EA No sé si en la maleta o en la tumba del BJ Buenísima esa última rima En general veo a BJ en esta ronda por encima, ¿eh? Veo a Menak No tiene el nivel que suele tener No sé si se mantiene así a lo largo de toda la batalla Pero lo veo como desconcentrado Lo veo como nervioso Como que no está tanto en la batalla Como que está un poco fuera Está ahí Está muy tenso A la cuenta de tres Uno Tira un flow que el flow irradia La cosa no cambia Si quieres puedes meterme más corte Porque esto te corte y no te lo cambia Te puede la rabia Loco, cambia Te puede la rabia He tenido que abrir el armario Para ver si era verdad Lo del león del narnia Voy a llamar a Prim Tú Yo es que apago la luz Y si puedes pillar así el loop Y meterle con este flow Y esta es cool Yo represento mi school Soy más latino que tú Cuando me estás así en las rimas Fárdame de la sangre latina De momento No, no, no De momento Está muy bien fluido esto Es muy difícil O sea, yo me pongo este beat Intento rapear esto Y me caigo Me caigo de la silla Antes de empezar a rapear No, 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 no Soy la letra pequeña que hace Que te jodas Y que te teo de la riga por contrato Yo llevo la margen en zapato Voy a matarlo por ingrato Soy Tutankamón Me voy a morir acariciando al gato Última Última, última Ellos más nego Ellos más nego Sabes que te lo hago Que no te sirve Te gano sobre el sample Y sobre el simple Lo que eres invisible Venía a bailar con la fea Pero en Colombia es imposible ¡Adiós! Mira, aquí el ligón Porque eres la pose Ya de ganas menos tienes la pose Mena, nadie te conoce El pin del roce Harás que te descoce Yo vengo desde Egipto Los gatos somos dioses ¡Adiós! Buena respuesta Por eso este lo mato Si el cabrón es tan mamón Que va a ser que me quiten los contratos Abrió el armario Esperaba a un león de hace rato Pero mala suerte Porque te salió un gato ¡Adiós! Me aumentís el nero Tú no me ganas Porque yo soy primero Tú no sabes de flu y raperos ¿Quién sí me presume De que eres la vieja escuela? Tú eres un gallo Pero te faltan muelas Te tolas hasta que te suelas ¡Adiós, de gallo! Ojo, ¿eh? De fluidez me ha gustado más Mena Pero es cierto que... Venga Aquí han estado bien los dos Vamos a ver cómo sigue ¡Tres, dos, uno! Te voy a matar Mira hacia la ventana Parece que al español Le gusta la pinga peruana ¡Ay! Déjate de estupideces No me vengas a hablar mierda Al FMS ¡Sí! Tú deberías estar aquí No lo mereces ¿Tanto te gusta Que hoy te gano dos veces? Por eso es que yo no te zamparo Quieres ganarme Y lo quito hasta mi esticar ¡Yeah! Pero sabes que es lo raro Que tengo que ganarte dos veces Para que les quede claro ¡Última! Por eso voy a ganar Porque mejor sé como Perú en el Catar ¡Sí! Por eso te voy a ganar Urbón lo revive Mi hija y lo vuelve a matar ¡Muy bien! Perfecto, redondo ¡Una mano arriba! ¡Madre mía, hermano! Te voy a joder A ti y a toda tu liga En Egipto los gatos son dioses Y comida en China Ves, mi hija Y depende de la perspectiva Esa es increíble, bro Esa es muy buena, tío Esa es muy buena A ver si se la gritan ¡Ay! Así que Perú se es y comida en China Ves, mi hija Y depende de la perspectiva Bro, es increíble Lo voy a poner otra vez Perú vuelve a la rima ¡Una mano arriba! Te voy a joder A ti y a toda tu liga En Egipto los gatos son dioses Y comida en China Ves, mi hija Y depende de la perspectiva A ver Perú vuelve a la rima ¡Una mano arriba! Te voy a joder A ti y a toda tu liga En Egipto los gatos son dioses Y comida en China Ves, mi hija Y depende de la perspectiva Buah, esta es de mis favoritas, eh ¡Ay! Así que espérate un momento, Toyaco Todo el rato Gato 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 Es la perspectiva del gato En Perú, alto gato En Argentina, alto gato ¡Oh, gato alto! ¿Eh? Que me sube a chimas Dice que de Perú Me gusta la pica La mía es española Pero la sangre es la misma ¡Uy! ¡Yeah! Me la pela a todos, nena Por eso ahora vengo a dar a la escuela Lo siento, hija Y segunda parte no son buenas Según dos padres son del Menac ¡Yeah! Nada, que ha tenido un pic muy bonito en ese patrón Pero, uff, se desinfla un poco No sé qué le pasa a Menac ¿Qué te pasa, Menac? Aparte de ser muy grande Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Exto! Está muy bien, está muy bien Que le jode otra vez yo Porque otra vez me tiran las mismas rimas de español El Menac en México lloró Hoy lloramos por dos Yo por rabia, tú por dolor ¡Ay, a que siga llorando el novato! Si vas a hablar de españoles, cállate un rato Es verdad, yo soy alto gato Porque mientras lo mato En mis zapatos me están diciendo ¡Alto gato! ¡Alto gato, me la saco, claro! Tú eres un gato, te acaricio con mi mano De españoles, sí Os españolizamos a lo que tú llamas Dios Yo le llamo hermano ¡Ey! Fija, yo en tu cara, Cetino No menciones a otro Que este es impadrino ¡Ey! Yo te mato y te acercino Y sé que los españoles Quieren ser latinos ¡No quieren ser latinos, pana! A mí me la suda el país Y me la suda la fama ¡Sí! Claro que te hablo de Dios, mi camarada Esto es el padrino Tienes su cabeza en tu cama Si habéis visto el padrino Hay un personaje que se encuentra Una cabeza de caballo en su cama ¿Vale? Como en plan venganza Claro, es que es el mismo argumento de siempre Si tanto amas el rap, hazlo gratis Y luego siempre el otro responde lo mismo De no sé quién, dime si lo hizo gratis O lo importante es profesionalizar esto Si tanto lo amas Es que siempre es el mismo argumento Ya se ha quemado bastante Tanto el argumento como la respuesta Yo soy gordo y harto Pero con ese cuerpo De ser gordo lo fardo De ser gordo lo fardo No solo eres gordo También tienes retardo Yo soy como Dios Porque mi voz llega Así que perdón si me tardo ¡Ay, qué guay! Se me ha quedado sin pilas el freestyle Replace batería es lo que hay Nosotros le llamamos Inier Ese creo B-high ¡Ay, mamón! Al menos completa tu terminación Él no puede criticar a la organización Porque es la misma que le dio resurrección A mí no me dieron resurrección No me hace falta tres días para ser Dios No quiero ser Dios Yo soy grato en las palabras Y con el micro en la mano Demuestro que Dios se integra ¡Ah, vale! Muy bonita Se ve Dios y se esconde Escucha que Dios se responde Mortal es totalmente normal Me pregunte dónde Pues dónde Dios se esconde A ver, a ver, a ver esa Escucha que Dios se responde Mortal es totalmente normal Me pregunte dónde Pues dónde Dios se esconde A ver los ojos de la mano Nada increíble Sí, gana BJ 100% Lo veo clarísimo He visto un Menak Que tuvo un minuto precioso Muy bien Pero todo lo demás Ha tenido dos rimas muy bonitas Pero no, no está fuerte Aquí Menak no ha estado fuerte Y mirad que hemos visto a Menak Muy fuerte muchas veces Derecha Menak Izquierda Muy bien Colombia Ayúdanos a contar la cuenta Cinco Tres Dos Uno Vija Efectivamente He leído por Twitter Que hubo bastantes malos votos Según la gente No sé Ya veremos No tengo ni idea De momento las dos batallas Que hemos visto Estaban bien votadas Te voy a echar un pie de papel o tijera Vale Escribid En el chat Piedra Papel o tijera Elegid uno de los tres ¿Lo habéis escrito ya? Os he dado tiempo de sobra Si no tenéis los dedos tan lentos Piedra Papel O tijera Hostia Os he ganado un montón ¿Lo habéis escrito ya?